saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con la fórmula 1 y bueno porque como sabemos la fia desestima las protestas del equipo mercedes benz porque el neerlandés max verstappen sigue siendo es el nuevo campeón mundial de esta temporada 2021 fórmula 1 y bueno como sabemos la federación internacional del automovilismo o sea la fia anunció en la reciente noche de abu dhabi que el piloto neerlandés mantiene su primer campeonato mundial y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno pese al drama todo sigue igual max verstappen mantendrá su primer campeonato mundial de fórmula 1 luego de ganarlo en la pista luego de que la fia cerca de la medianoche en el circuito permanente emiratillas marina anunciará que desestimaba las dos protestas presentadas por el equipo mercedes benz según la escudería alemán según la escudería alemana la estrella ya que el piloto holandés adelantó bajo periodo safety car y por el procedimiento mismo adoptado por michael das masi desde la dirección de carrera en primer lugar la fia anunció a las 19 14 de la tarde de esa hora española acá acá sería las 13 las 13 horas acá en chile que no aceptaba la protesta más fácil de mercedes benz en cuanto al lío es lo que es lo que referencia que a que max verstappen había adelantado a luis hamilton bajo periodo safety car junto antes de que se relanzara la competencia bueno en el documento oficial emitido para la federación internacional del automovilismo o sea la fia fueron completamente claros los mismísimos comisarios y esto fue lo que dijo determinan que aunque el coche 33 max verstappen se movió en una etapa durante un periodo muy corto tiempo ligeramente por delante del coche 44 luis hamilton en un momento en el que ambos coches se aceleraban y frenaban retrocedió detrás del coche 44 y no estaba delante cuando terminó el periodo safety car bueno y esto es la federación no deja de dar razón a mercedes benz en cuanto a que en algún momento verstappen si se colocó delante luis hamilton pero consideran que no existe lugar a la sanción ya que el holandés el piloto holandés no terminó el tramo con safety car por delante del séptuple campeón británico posteriormente tanto mercedes benz como red bull racing fueron llamados por los comisarios para que se anunciase junto junto a la segunda resolución a las 14 45 de la tarde pasadas las 11 de la noche en abu dhabi siendo siendo las 13 horas acá en santiago chile los representantes de el equipo de la estrella salieron de dirección de carrera y no quisieron hacer declaraciones minutos después horner y el resto la plana mayor del red bull racing hicieron lo propio confirmaron la noticia la segunda protesta también era denegada por parte del organismo liderado por más y bueno los comisarios comisarios estimaron en el documento publicado por la fia que aunque no se hubiera completado el procedimiento de safety car en su íntegra totalidad que daría razón a mercedes benz una vez que se anunció que la autoseguridad se retiraba esa era la orden prueba prevaleciente por tanto no se podía devolver a los coches a las posiciones en la que estaban en la vuelta previa al reinicio ya que eso conllevaría a recortar la distancia de competencia bueno así formalmente el artículo 48 13 por el cual el mensaje retirar safety car prevalecen anula la violación del artículo 48 punto 12 que era lo que consideraba mercedes benz el cual el auto de seguridad tendría que haberse marchado en la vuelta posterior en el que los monoplazas se desfoblarán bueno los comisarios finalmente comentaron lo siguiente acerca de la petición de mercedes benz acerca de tomar los resultados en la penúltima en el penúltimo giro y esto fue y con esto finalizaron la solicitud de mercedes de que los comisarios solucionen el problema modificando la clasificación para reflejar las posiciones al final de la penúltima vuelta en un pa es un paso que creen que está corta acortando la carrera manera retroactiva y por lo tanto se considera no apropiado y con eso finalizaron y bueno y con esto me despido adiós como y fuera chao no 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 no